Iniciamos nuevamente por ahí, su grupo La Secuencia Mi compa Dani, mi compa Gasset, detrás de las cámaras Iniciamos por ahí mi compa Chus, buena prima, vámonos, dice Quieren probar de la que traigo, no es por especial, pero de atrás no fuma tanto Por la papá, la que me cargó, bien más no me piden porque se me está acabando Y pa' que salga otra cosecha va a estar un buen, así que agarresura cuando hay que vaya bien Cuando vuelva a salir la verga viene otra vez, paseínos atendiendo De la vaca, ay, a donde vengo, a no tener califazos serán mis pedrenos Hoy andamos aquí en el dedo, ya pasante tiempo aquí seguiremos creciendo Agradecido con mi compadre cuando estoy, porque fue el hombre que la mamó firme a mí Ahora guardamos parte de la empresa, guac guac boys, y sembramos en todos lados Y ahora más que se me dicen en mi compadre, vean, mi compadre, mi compadre, mi compadre En las calles me la navego, siempre de amor brillo, no me buscamos peso Ya le pegué a lo poro bueno, y aparte de mis pulmones ya lo hice de aseo De tanto estar quemando drama y ser un cantador, hoy soy lo mejor del mercado hasta el día de hoy Ya son varios los dispensados que hay en la región, San Diego, Alejo, le empezamos Bailes y estrés, nos ven obrecios, dedito a Las Vegas con amigos verdaderos Con un puro mago me navego, con su ruedilla y el gordo nos viradriendo Y siempre tengo fe en mis santos que me han de cuidar, me protejo con santo ya que no todos traen El combate y siempre una foto se ha de mirar, pa' que no conozcan su rostro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!